Y me canto a la gobera que sirva de homenaje A esta tierra tan linda que Dios nos regaló Paisajes tan rechulos se miran por las tardes Cuando del mar ya viene la brisa refresca Sus playas tan hermosas que tienes y vacate También en rama blanca y allá en el paredón Por eso yo te canto, mi gómena querida Y en mi canto te entrego todito el corazón Gomeranos, Gomeranos Que tan orgullo de haber nacido aquí Pues la Gomera también tiene su historia Y es mucha gloria poder vivir aquí El pueblo gomerano es pueblo que progresa Sus hombres y mujeres luchan por ese ideal Pruebas de su adelanto se ven por donde quieran Y aquel que nos visita se llena de admiración Bellísimas mujeres pues tienen la Gomera A ella les dedico también mi inspiración Morenas que son lindas, elbertas y risueñas Que cuando se enamoran lo hacen de corazón Gomeranos, Gomeranos Y en tan orgullo de haber nacido aquí Pues la Gomera también tiene su historia Y es mucha gloria poder vivir aquí Es mucha gloria poder vivir aquí Y es mucha gloria poder vivir aquí